El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. OHL y Día se hunden más de un 80% en el año. Son, después del chicharro Niesa, las dos peores compañías del mercado español en 2018. Ambas cotizan por debajo del umbral del euro por acción, en torno a los 0,7 euros, y en ambos casos, se quiera o no, su viabilidad se está poniendo en duda. La historia de Día y de su no beneficio ha dado mucho, mucho que hablar y va a dar más que hablar cuando la compañía se decida a publicar su magnitud. En el caso de OHL, ha anunciado dos muy malas noticias en un periodo de apenas tres semanas que han dejado alucinados y aturdidos a los inversores que se han dado cuenta hasta qué punto está en malas condiciones la compañía. A finales de octubre, OHL publicó unas pérdidas de 843 millones de euros y se hundió en bolsa y la semana pasada anunció unos números rojos de 1.335 millones y también cayó con muchísima fuerza. Ante esto, cabe preguntarse qué va a ser lo próximo en OHL. De momento, si en septiembre ninguno de los analistas que cubría OHL tenía una recomendación de venta, en octubre ese porcentaje de recomendaciones de venta ascendió al 27% y ahora en noviembre se eleva al 38%. Escasa visibilidad, malas perspectivas, presión de los cortos... Esto es lo más suave que dicen los expertos sobre OHL. Lo tiene muy complicado la constructora.